GOMBALGO ANIMA te presenta JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA No, no los cambies nuestras voces. No, mierda, ya no tenemos nuestras voces como antes. No, mi voz, mierda, me la van a pagar Gombaldarwin y Caillou. Hijo de su chingada madre, voy a llamar a sus mamás y a sus papás. Nicole y Borillis, Gombaldarwin y Caillou echaron bomba en nuestra casa y también cambió nuestras voces. Les voy a llevar a sus casas por echar bomba en la casa de los dos Adán. Gombaldarwin están castigados por 19, 77, 00, 98, 87, 11, 23 años por echar bomba en la casa de los dos Adán. Caillou estás castigado por 11, 22, 33, 04, 49, 87, 78 años por echar bomba en la casa de los dos Adán. Ah, 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 ah Gracias por ver el video.